Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, os voy a dejar con las últimas novedades que han llegado a Mercadona. Esto es un no para así que preparar los bolsillitos porque se avecina cositas muy chulas. Cositas de la perfumería, como os acabo de decir, y también cositas novedades que han llegado en la alimentación. Así que os invito a que veáis este vídeo. Os dejo con las imágenes para que se os haga el vídeo un poquito más rapidito y más ameno. Gracias por ver el vídeo. 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 Y bueno mis chicos y mis chicas, ¿qué os ha parecido este vídeo de novedades de cositas? Madre mía, como os acabo de decir al principio del vídeo, se avecina ansia viva. Yo con alguna cosita, yo con alguna cosita sí que voy a picar, ya os la enseñaré aquí en el canal y la pondremos a prueba. Mmm, que ya os he hecho un spoiler, ya sabéis más o menos lo que voy a picar con él, así que muy prontito lo tendremos aquí en el canal. Espero que hubieras pasado un rato muy entretenido, que eso es lo más importante. Y si os ha gustado este vídeo, solamente os ha gustado este vídeo, solamente os pido que me regaléis vuestro like, que os suscribáis al canal y que me sigáis en las redes sociales. Y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Si os quiere a todos de corazón, besitos, chao.